¡Suscríbete al canal! Hace poco se cumplieron 100 días del gobierno de Luis Guillermo Solís. ¿Cuál es su opinión sobre la administración durante estos primeros 100 días? ¿Ha sido en realidad como ciertos medios la han tratado de poner como mala o mediocre? 100 días no permiten evaluar una obra de gobierno ni a un gobierno. Lo único que permite es valorar los primeros pasos que da el gobierno, o el grupo de gobierno, o el presidente y su equipo. Y ver hacia dónde orientan sus pasos, qué rutas llevan y si se entiende que en esa ruta van con el timón bien agarrado. Me parece que el equipo de gobierno de Luis Guillermo Solís en este momento no está dando una sensación de certeza de guía, de ruta, de dirección. El timón no da una certeza tampoco de manejar adecuadamente el timón y en algún momento está dando ya señales muy importantes de debilidad de la toma de decisiones. Cuando él mismo reconoce que toma decisiones por la presión que hacen los grupos sociales, como es el caso de la destitución del asesor de él, Iván Barrantes, que fue por las presiones sociales. Y al día siguiente las cámaras patronales empezaron a golpearle la mesa exigiéndole y han entendido que el presidente es un hombre en ese sentido débil. Y esas señales son preocupantes. Desde el punto de vista del manejo del gobierno y de los primeros pasos, demostró una ignorancia muy grande y una falta de manejo en el protocolo oficial de ciertas actividades. Por ejemplo, la primera sesión de gobierno fue un desastre, no sabía la agenda, las juramentaciones que hicieron fueron atropelladas, no tenían un orden de juramentación. En algunos casos juramentaron viceministros antes que ministros, hubo tres cascadas de ministros. En fin, como que había una sensación de que no todo estaba listo para ese acto. Cuando él señaló lo de la rebaja de las tarifas, inmediatamente el que dirige las tarifas en el país le dijo que él no tomaba decisiones, que era el grupo tarifario, Arecep, quien tomaba las decisiones y tuvo que rectificar y postergar 18 meses medidas de ese tipo. Cuando señaló algunas cosas relacionadas con los tratados de libre comercio, asustó al sector empresarial extranjero y nacional y después se vio obligado a hacer una gira a Estados Unidos para apaciguar, calmar y dar sensaciones de seguridad de inversiones en el país. Entonces, pareciera que está como la gallinita ciega. Bueno, en este momento en el país hay déficit fiscal, también hay un déficit con la caja y hay problemas de empleo. Para usted, ¿cuál debería ser la prioridad del gobierno en estos temas? Bueno, en la caja es importante establecer una política rigurosa, administrativa de cobro de los morosos. Lo que no se paga por morosidades son cifras que podrían satisfacer plenamente las necesidades de la caja e inclusive contribuir al financiamiento público de otras instituciones. Lo que pasa es que ha habido mucha complacencia con el no pago, con el no cobro de esas cuotas que se le deben. Pero esto tiene un efecto doble. No solo se le debe a la seguridad social, con lo cual se afecta a todo el país, sino que se les roba la plata a los trabajadores. Porque a los trabajadores sí les reducen la plata de sus salarios y los patronos se las dejan. Y las ponen a jinetear ahí para ganar intereses, para hacer inversiones ellos y finalmente se las roban. Eso es lo que se llama un delito continuado, porque es mes a mes que no se depositan esos fondos, perjudicando también el futuro de los trabajadores cuando les toca su tiempo de pensión. De manera que habría que hacer modificaciones también en las leyes penales para establecer eso como un delito continuado, con pena de prisión para quien incurra en eso. Y hacer un cruce efectivo entre las instituciones del Estado, bancos, registro público y otras, con la caja para impedir trámites de los evasores y los morosos de la caja, así como se obstaculizan a veces los trámites de los evasores de impuestos. La fórmula Oxford que está empleando el gobierno pareciera no ser la más adecuada para eso, aunque sea una fórmula que está empleando las Naciones Unidas para algunos países del tercer mundo. En Costa Rica nosotros tenemos una experiencia muy grande acumulada institucionalmente para medir el empleo, el déficit de empleo, la calidad de empleo y lo que gira alrededor de empleo, desempleo y empleo informal e informal. De manera que el gobierno aquí está empezando casi de cero y me parece que eso puede atrasar procesos. Durante esta administración el tema de los recursos energéticos, principalmente del petróleo, ha dado mucho de qué hablar. ¿Considera usted que al Costa Rica unirse a Petrocaribe puede disminuir los costes de este recurso? Bueno, nosotros tenemos yacimientos petroleros pero no son explotables y el actual gobierno también ha establecido una mora en investigación, exploración del petróleo hasta más allá del 2018. De manera que ese es un tema tabú. Tenemos que conseguir petróleo para poner en producción toda la actividad económica del país, para mover la actividad económica del país. Cerca de 65 mil barriles de petróleo diario se compran por parte de Costa Rica. 18 mil se le compran a Venezuela que están fundamentados por el Pacto de San José y por el Acuerdo de San José. Esa es una suma de barriles que no varía, que el gobierno de Venezuela antes de Chávez y con Chávez y con Maduro aseguran. Y eso es el resultado de un pacto, porque así son los pactos. Ingresar a Petrocaribe le permite al gobierno una gran cantidad de ventajas, porque el Pacto de Petrocaribe es un acuerdo energético en primer lugar. En segundo lugar, permite pagar hasta el 70% del crudo, del petróleo que se compra, a 25 años plazo a un interés del 1% fijo anual. En esas condiciones cualquiera cogería un préstamo. Segundo, la diferencia de lo que no se paga en dólares le permite al gobierno crear un fondo que lo podría usar para desarrollar obras sociales, obras de infraestructura, hospitales, escuelas, colegios, guarderías infantiles. En fin, una proyección social que debería estar destinada exclusivamente a eso. En un gobierno como el actual, que pretende ser anticorrupción, etc., la posibilidad de un uso de un fondo de esa naturaleza le daría mucha vida y posibilidades de que pueda impulsar obras de gobierno. Una parte de Petrocaribe permite también que se pueda gestionar un precio preferencial solo para la parte que va destinada al combustible del transporte público, con lo cual abarata los costos. La matriz energética del país es variada, sin embargo, más del 80% está descansando en el petróleo, de manera que si nosotros entramos a Petrocaribe en esas condiciones, mejoramos posibilidades de cambiar la fórmula por la cual se establecen las tarifas. Los chinos que quieren establecer una refinería aquí, que quieren hacerla en Nicaragua, que la tienen en Arúa, tienen que comprar el petróleo en Venezuela. Nosotros podríamos comprarlo directamente como lo estamos comprando. De manera que esos 12 mil barriles que aumentan en un 40% la cuota solo de petróleo de Venezuela, rebaja 12 mil barriles de la cuota que hay que pagar al día en las otras canastas donde se compra petróleo, de manera que habría más plata todavía para justificar y fundamentar políticas de programas sociales. En mi opinión, le conviene al actual gobierno entrar a Petrocaribe. En los últimos años, los BRICS han tenido un auge muy fuerte. ¿Cree que Costa Rica debería fortalecer sus relaciones con este grupo de países? La actual administración ha ya fijado una política exterior y comercial de mejorar nuestras relaciones con Brasil especialmente. El BRIC como tal es un grupo de países que actúa internacionalmente. Si nosotros fortalecemos nuestras relaciones, en este caso con Brasil, que es un país continental, mejoramos las posibilidades de proyectarnos a BRICS. Tenemos relaciones con Rusia y tenemos relaciones con India comerciales. Hemos abierto incluso embajadas en India y en Rusia. En China hemos abierto embajadas y solo la embajada de China ha significado un 22% de las exportaciones de Costa Rica y ha rebajado la dependencia comercial de Estados Unidos de un 52% a un 38%. De manera que entrar en relaciones con los países que constituyen BRICS es una actividad que potencia nuestra economía, abre nuevas posibilidades de colocar nuestros productos, la canasta de productos de 5.000 productos que tiene Costa Rica en oferta al exterior. Se nos abren posibilidades porque entrar a esos países no significa que nos casemos exclusivamente con ellos, sino que abrimos posibilidades para que algunos productos que no llegan a otros mercados puedan llegar a esos. Y algunos que están llegando a otros mercados se multipliquen llegando a esos. Se puede estimular la producción nacional. Con Sudáfrica nos queda un poquillo largo, pero podemos fortalecer relaciones allí. Nosotros tenemos un hueco en nuestras relaciones diplomáticas y comerciales que es África. Y podríamos tener una sola embajada en el país donde está la sede de la Unión de Países Africanos y de ahí tener una atención a toda el África y tratar de abrir el mercado africano que también es una potencialidad para las posibilidades de comercio y de la economía nacional. Pero por ahora, si se va haciendo país por país de los que integran BRICS, podemos ir fortaleciendo nuestra economía. BRICS no existe como un tratado, digamoslo así, tipo TLC. En la actualidad, en el mundo, bueno, principalmente en Europa, se está dando un cambio geopolítico con el conflicto que ha habido con la OTAN, Ucrania y Rusia. Y se acaban de imponer sanciones a Rusia y Rusia ha respondido con no dejar importar alimentos de la Unión Europea y de Estados Unidos y Canadá, si no me equivoco, hacia Rusia. ¿Esto cómo puede afectar a Latinoamérica en sí? Con una ventaja de oportunidad porque si los países europeos bloquean las exportaciones de alimentos, que es principalmente lo que le producen, le envían a Rusia, es más fácil que Rusia compre alimentos en todo el continente americano. No es casual la visita que ha hecho el presidente Putin recientemente a cuatro países del continente, incluso estuvo en Nicaragua, Cuba, Venezuela y no recuerdo qué otro país. Es decir, creo que Brasil durante el periodo del campeonato mundial. De manera que lo que viene señalando es una pauta de relaciones para fortalecer y proteger esa parte que puede ser deficitaria en esa situación internacional a la cual está siendo sometida. Pero por otro lado, Rusia ha tomado medidas también recíprocas de presión sobre esos países porque en algunos de esos países Rusia suministra más del 60% del gas y del petróleo y en algunos hasta el 80%. Por otro lado, Rusia está interesada en que no le metan a Ucrania en la OTAN y el eje que está constituyendo ahí de los países independientes que tienen una fuerte composición étnica rusa están haciendo que por previsitos internos estén adhiriéndose en alianza estratégica a la Federación Rusa. Entonces, ahí hay un conflicto diferente, hay un conflicto político-militar muy grave en el Medio Oriente y en esa otra región de Ucrania y que perfectamente en el centenario de la Primera Guerra Mundial nada impide pensar que podría desatarse una guerra mundial de menor escala. En este momento la crisis que tienen los países de Europa Central con Rusia, más bien da posibilidades para que Rusia se vuelque sobre los mercados latinoamericanos de producción y nosotros podamos vender más y dentro de eso está Costa Rica. Agradecemos a Don Vladimir por este análisis de los temas nacionales e internacionales. Informo para Contacto Universitario, Sebastián Valladares.